oh la wea de bestia come here give me a hug so i can explode on your face come give me a hug come here oh 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 no te preocupes no hay nada que una machinga la machinga no podrán lograr it's time to machingon se activo yay what the fuck oh mira personal docking bay ah ya para allá abajo es un logo tan americano like chingos machinganos oh 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 o oh 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 hay que mover esa cosa tienes que ponerlo junto con el problema ahora tienes que sacar las cosas cachillo 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 what's up, what's up ah, que bueno oh, que bueno una de las rutas que usaron voy a buscar en el roanoke mirar pequeños satélites con 4 paneles solar got it aca el vejiga solar science ¿science? lo puedo no, pero sigue el camino y despues lo tomas como si lo estoy impulsando justamente para poder moverme con el ¿pero lo puedes usar de nuevo? oh, la reja de force pero supongo que mas allá hay por que ching, mira allá arriba no, where are you going? where do you go? oxigen company tenis que buscar cosas en medio del espacio en la raja a ver, veamos esto ¿sirve? no, cierto ¿y esto? no, oto mmm, comoía Isaac Explorer ¿ 누�aste el satélite? ¿dónde? no tenerlo no poder verlo ¿Cuál fue tu parte favorita? Sí, esa también fue la buena Oye, mi parte favorita fue ver a... Empezar a otra persona Explore the Grilly Poodle Sí, esa también fue buena ¿Y qué tal la suya? Sí, esa también fue buena Ya, pero dónde hay satélites Satélites, satélites Eso hay que buscar Supuestamente tengo una misión de explorar Sí, vos tenés que buscar un satélite Con paneles solares Eso parece un satélite ¿Qué es eso? Allá al fondo ¿Allá? ¿Allá? ¿Qué oye el table? No sé qué parece satélite Oye, si está bien que... Que el mapa tenga distancia ¡Oh! 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 ¡Haló! ¡Oh! 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 ¡La hueá maríjona! ¡Oh! 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 ¡Ven un vestido a otro destidio Ah, ese lo usan vestido Qué luchos Que ese es un mames inmenso dale Cache es que ese es un mames inmenso 3D Sí, ahora hay muchos espacios, va a ser el problema de toda esta cuestión que hicieras Está súper bien hecho y tiene tantos detalles, ¡la cago! ¡Oh, cuidado, 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 cuidado! Sí, sí, sí lo vi ¡Oh, cuidado, 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 cuidado! Hello, my little friend Do you want some tea? Ha, 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 no, not for you Ah, bien Funny Escuchemos Aquí vamos a poner un árbol Yo creo que esta es una parte del Warthru que nos podríamos saltar Sí, vamos a poner FOSFARWAR 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 Yo creo que... ¿Y el que te dice el coso? El mapa digital... Oh, that looks so... Hace el... Hace el... Hace el... Hace el... Hace el... Hace el... Loco, no todo lo que brilla es medicina Alas, por loco, ganas Viste, te dije No, no, no No, no Lol Entonces, ¿para dónde? Entonces, tenés que ir a otro lugar Porque no creo que aquí esté el satélago Tenés que ir a... ...y la siguiente punto Just look at her Hey Snake Look at her right here Oh, loco Oh, loco Oh, loco Sí, aquí por otro lado Loco, loco Aquí íbamos a estar toda la vida, coño Colectry, scaf, light recorders Sí, y el último que va allá, el terreno No, el terreno ya fue y no quiero volver Vamos a ir allá Oh Come at me, bro Come at me, bro Un satélite Well, that's unexpected No veo ningún satélite Hay que lukear un regional Aquí es donde partí el juego ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, guay chica ¿Por qué O2? O2 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 Ahí está Ahí está Ahí están los dos juntos No, dale, no más Dale, no más Están los dos juntos Ahí, 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 ahí Menos mal que están juntos O2 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 Pidado O2 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 100 milisegundos 100 milisegundos oh jajajaj Es que como yo me metré You know you want me I know I want you She know she want me ¿Cuánto me queda de lo siguiente? You know you want me I know I want you ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me quejé? Bueno sí que no aparecen Y ese brand O también puede ser que se despegara una hueá verde Oh, oxígeno, oxígeno Oh, oxígeno Oh, come here Give me a kiss I need you I need you so bad ¿Y ahora qué? Vamos a sacar a jugar Give me a hug Now give me a hug Okay, my That's a good machine gun Because it's so American I want a machine gun Screw the rules, I have a machine gun In another machine gun Yeeeey Ah, wee, wee, deja de que dice Yo quiero que yo quiero que dice, wee Oye, la vuelta, dirigida Dice, que dice ahí Dice, all is lost Dice, todo está perdido Lo creo, solo Este capítulo Más que suelto me ha dado estrés, a ver, veamos ¿Cuál otro traje tenemos? Si, veamos un traje no 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 No, no No, no 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 Yo veo el traje, man Muy amarillo Es como el oro, pero brillante Es como de cota de maya Sí, de guayo Es como... I'm shining Y el otro de aquí No, man Parezco villico en este traje De hecho, el traje en términos técnicos tiene mucho bling bling No, no, no No, no, no Me veo más danzarín Que yo entré a vuelta en fiebre sábado por la noche No, no, no No, no ¿Alguien? Ah, nunca he visto un dragón tan grande Es probablemente Es probablemente Oh, mira El bichito Es el bichito que buscaba Por ti Que buena Que buena onda Que buena Oh, me he contratado Buen onda Ay, guapo Está increíble buena onda el bichito Oh, dale Una D a la metallera Espérate ¿Sabí lo que voy a hacer? Voy a sacar esta Ya Ouch Ah, es que vamos, chiquito Y voy a... No, espérate Heavy Y voy a meter T T Yes Oh, oh, oh Sabes que sería mejor que... Dos machingans Cuatro Una machinga con una shotgun No, cuatro machingans Just because it's funny Lamentablemente no puedo hacer eso Pero lo que sí puedo hacer... ¿Cuál es? Cuatro Ahí está Ahí sí Cuatro machingans En cada hora En cada hora Corta En el futuro, debería Loco O lo visceral Oh, 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 oh What? Oh... ¿Qué es eso? Ay... No, no Lo describo, no ¿Qué dice? No Ok, con el medirati engine Juego ¿Con fuego? Con... Espérate, no Es doble Es una machinga Es una machinga con una shotgun Ahora Si America America American Y America Derefa El cañón Ah, encima No Oye El metálico Esqu Es que se mueve ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡BAM! 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 Che, hay todavía una conexión ahí, todavía No, yo soy una perra No lo ve ese Y el tío dice, no, soy un cobarde, no vayamos No vayamos, tú quédate conmigo Oh, vamos a ver Esa puerta, perdón Muy bien Oh, pésale ahí Oh, ok No, 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 no Engrace yourself Con un traje de espacial Antes de salir Here comes a new soldier Como dirían en Star Wars Here it comes Ay, qué bueno la cuestión ahora No te llamo Un traje de navidad No te llamo de navidad No te llamo fuera de la nave ¡Uhhh lying ah no espérate así tiene que ser ah ah no, es que si aquí me pongo a volar ahi esta la puerta y entonces vamos a ver a él de nuevo till worst terrible ¿Cómo ha estado? ¿Tiene ojo nuevo? Tiene ojo nuevo Tiene ojo nuevo Aquí sí, aquí sí Open Gundam Style Gundam Style Versión de Grover Versión de Grover Metal Turbo Turbo Oh mira el rifle, está como tuneado Sí Oh, qué buena Porque son mis armas Todo un antiunitólogo Oh, está hecho bolsa Isaac Mere el ojo Oh, bueno no, dormió En cinco meses Oh, estáis feliz Sonríeme, no más Esto va a funcionar No, turno Vamos ahora o no No, no, no Hey ¿Qué pasa con los inyectores de oxígeno? Nosotros no están cerrados He probado, pero los huesos son rostos Déjame ver lo que puedo hacer ¿Qué pasa? El fuego de cabina va a quemarnos antes de la atmósfera Dime una foto Encuentra la presión de la presión principal Y déjame saber cuando tengo una cadena Y está por ahí Y está por ahí Y me haces un sándwich Y después me agradecí Entonces ahí como Cuando escuchamos esa canción No le decimos Oh, oh, oh Oh, 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 oh Okay Oh, oh, okay Oh, okay Yeah, yeah, yeah There we go Pressure is rising And It's steady Come on, come on Come on, come on Oh my god Mentira, si Isaac quiere por otro Seamos amigos, ¿si? Seamos amigos Seamos amigos... Me cusó, loco, me cusó Me cusó Me cagaste de mí Me cagaste de mí Un diablo, un diablo Después tú también tenés que agradecérmelo No sé cómo Objetivo, ¿quién hace el objetivo? Hay que lanzar la cuestión Mira los dos navegando Como los viejos tiempos Estás sometado ahí Y aquí algo va a pasar Va a aparecer ahí ¿No me veís que yo tengo que conducir? ¿Por qué? No me voy ¿Yo tengo los controles? Está bien, está bien Está bien ¡Torche! ¡Oh, joder! ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? ¿Me voy a mover? Vamos a esquivárselo ¿Por qué? ¡Of course! ¡Ah! ¡Tení que seguir la ruta! ¡Vamos a ver! ¡Oh, peón! ¡Me hicieron! ¡Me hicieron! ¡Con Silvete! ¡No! 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 ¡Confía en la nave! ¡No! ¡En la nave confío! ¡No confío en mí! Confía en la ruta ¡Confía en la tecnología! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Medic! ¡Vale! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Uoo! ah uh oh no lo he dicho las temperaturas estall the way in the red estamos coming in too hot dame un corroso de corrección no podemos corregirnos ahora, vamos a perder la venta ok, te enviamos un nuevo vector chingale que fue eso se queda Sigue, ¿no? Haga el ligazo a este Y ya no se va a quedar eso Está complicado esta hueá Cheto madre ¡Que chucha! Hay que chocar con él Ah, bien Pero con esas cosas que están en el medio, ¿no? Sí, sí, sí Oh, bien, chico No, no, no Muche gajo, ¿no? ¿La mina murió? No ¿Como que no? ¿Hay una mina ahí? Sí, sí ¿Era el otro bombarde también? No, no ¿Esta por ahí? ¿En serio? No sé No, no, no Tengo aquí Es que sí ¿Y de ahí no le drop? Es que sí No, no, no ¡P favorite czym! Cabe Statista ¡Sí! ¡S mm! ¡Sí, esos esu! Yo, Yu Stu! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a morir! ¡Esto está difícil! ¡Esto está en la tierra! ¡Qué chumare! ¿Por qué no se levanta más temprano? ¡Qué chumare! ¡Esa ahí! ¡Esa estaba destinada! Ojalá ¡Eli! ¡No! ¡Suscríbete al canal!